¡Hola, peques! Bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy, la bebé nenuco, princesa Cuca, se va a la nieve. Espero que os guste. Cuca, cariño, hemos venido a pasar el día a la nieve. Ya verás qué divertido. Mira qué sitio más bonito. A ver... ¡Guau! ¿Qué pasaba, mami? ¡Me encanta! Ya, ya lo sé, Cuca. Está genial. Venga, voy a sacar todas las cositas que necesitamos para pasar el día en la nieve. Mira, cariño, ya he colocado todo en esta piedra tan grande. Unos esquís de color fucsia preciosos. Unas botitas que encajan con los esquís y que además son muy calentitas. Y luego tu ropita para que estés abrigada en la nieve. Y por último, unas gafas super chulis. Pero además, te he traído otra cosita. ¡Una sorpresa! ¡Mira, Cuca! ¡Te he traído un trineo! ¡Qué chulo! ¡Te lo vas a pasar genial! Venga, cariño, voy a cambiarte de ropa y que empiece tu día de esquí. Cuca, cariño, ya te he vestido. ¡Estás preciosa! Y mira, aquí tengo tus esquís. Vamos a empezar aprendiendo a esquiar un poquito. Pero como eres muy pequeñita, te llevo yo de la mano para que no te caigas, ¿vale? Ya verás que bien te lo pasas. Vale, mami. Cuca, cariño, ya estás en la nieve. Tú solita, mi amor. ¡Ay, mamá! ¡Que tengo miedo! Que no, Cuca, que no pasa nada. Además, no te voy a dejar suelta. No te preocupes, que yo te voy a agarrar, ¿vale? Vale, vale. Venga, Cuca, mi amor, a ver que yo te ayudo despacito, ¿eh? Sí. ¡Muy bien, Cuca! ¡Guau, Cuca! ¡Qué bien lo haces! ¡Bien! ¡No he llegado yo solita! Bueno, Cuca, solita, solita. Pero muy bien, cariño. ¡Bien! ¡Qué divertido, mami! ¡Me encanta! Cuca, cariño, pero no saltes en la nieve. ¿Qué te vas a caer? Vale, mami. Cariño, otro poquito. Ahora vamos a bajar esta cueca. ¡Ay, Cuca, acá te vas, acá te vas! ¡Cuca, ¿qué te has caído? ¿Te has hecho daño? No, mamá. Bueno, venga, no ha pasado nada. A ver, estás limpia. Ya paso. Venga, Cuca, ¿quieres otro poquito? Sí, mamá, otro poquito. Vale. Despacito, ¿eh? ¡Cuca! ¡Si te has vuelto a caer, hija! Ya no quiero más esquís, mami. Siempre me caigo. Ya, cariño, es que es muy difícil hasta que aprendas. Bueno, no te preocupes. Si no te has hecho daño, no ha pasado nada. Voy a buscar el trineo, ¿vale? ¡Sí! Cuca, cariño, aquí tenemos tu trineo. ¡Es precioso! Venga, que te subo. Sí, qué ganas. Venga, cariño, yo tiro. ¡Ay! ¡Me caí! Ay, Cuca, pero estás bien, cariño. Estoy bien, no te preocupes. Es muy divertido. Llévame un poquito más, que me encanta. Vale, cariño. Mira, tenemos mucho sitio para ir con el trineo. ¿Has visto cuánta nieve? Venga, que te llevo otro poquito. ¡Guau! ¡Cama mola! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, Cuca. Cuca, pero otra vez que te has caído, hija. ¿Estás bien? Sí, mami, estoy bien. Es súper divertido. Más, más, más. Llévame más. Bueno, venga, otro poquito. Cuca, cariño, tenemos que parar, que llevamos mucho tiempo. Ya nos tenemos que ir. Venga, voy a buscar tus cositas y ahora vengo. ¡Oh! Yo no me quiero ir. Estoy pensando que le voy a dar la vuelta al trineo y voy a bajar yo sola. Ya lo tengo preparado. Ahora me subo y bajo la cuesta ya solita. ¡Guau! ¡Qué divertido! Cuca, pero ¿qué haces allá abajo? Da la vuelta. ¡No, mami! ¡Cuca! ¡Ay, voy a buscarte! Cuca, eso no se hace. No te puedes ir tú sola y desobedecerme. Venga, anda, nos vamos para casa. Te cambio de ropa y marchamos. ¡Oh, mami! Pues vaya rollo. Me lo estaba pasando súper bien. Venga, anda, Cuca. Otro día volvemos. Venga, Cuca, ya tenemos todo listo para irnos. Venga, ahora sí que sí. Despídete de este lugar tan bonito. A ver. ¡Guau! ¡Era precioso, mami! Claro que sí, cariño. Venga, ya te dije que otro día volvemos. ¡Bien! Adiós, quiero volver pronto. Bueno, peques, pues ya se han terminado las aventuras en la nieve de la bebé nenuco princesa Cuca. Espero que os hayan gustado. Y si os ha gustado este vídeo, tenéis que darle un like. Y si queréis ver más vídeos como este, suscribiros a nuestro canal. Y ahora, voy a saludar. El primer saludo de hoy va para Jenny Cortés y su prima Jocelyn. ¡Muchos besitos, preciosas! ¡Muchos besitos, preciosos! Hola, Marwa, ¿qué tal, guapísima? Un besito muy fuerte. Un besito muy grande también para Harley y Mejía. Hola, Alanis Rivera, ¿qué tal, cielo? Un besito muy fuerte. Hola, Brenda Casetay, ¿qué tal, cariño? Espero que genial. Te mando un besito enorme. Hola, Dana, ¿qué tal, guapísima? Te mando un besito muy fuerte, de parte de tu prima. Hola, Analia, ¿qué tal, cariño? Un besito enorme. Y el último saludo. Muchos, muchos besitos para Brianna. Bueno, Peques, pues por hoy ha sido todo. Os esperamos en el siguiente vídeo. Nos vemos. Chao, chao. Besitos.